Barranca Bermeja le cumplió el voleibol santandereano escolar. El Coliseo Luis Efe Castellanos fue el escenario perfecto para clasificar las instituciones educativas que representarán al departamento de Santander en la fase regional de los Juegos Intercolegiados. Bueno, muy contento porque hoy concluimos una fase trascendental en el proceso deportivo de muchos jóvenes que están en la fase de intercolegiados y que ahorita pasan a la fase regional. Hoy en Barranca Bermeja estuvieron alrededor de 300 deportistas con sus respectivas familias, todos los municipios que integran a Santander felices, contentos porque tuvieron unas muy buenas justas y lograron su propósito. Muchos no llegaron a la final pero de todos modos se sintieron como en casa en Barranca Bermeja que es lo que nosotros queremos que todos sientan y es que Barranca Bermeja sea epicentro del deporte como lo ha venido siendo hasta hoy. 14 municipios de Santander disputaron la fase departamental en Barranca Bermeja. Al final los campeones en cada una de las categorías fueron los siguientes Colegio Gabriela Mistral campeona prejuvenil, Colegio Normal Superior campeón juvenil femenino, Colegio CIMED campeón juvenil masculino, Colegio Gabriela Mistral campeón prejuvenil femenino, Normal Superior campeón juvenil femenino, CIMED campeón juvenil masculino. Me siento muy feliz y muy agradecida a Dios por permitirnos esta oportunidad y es algo que nos llena de mucha experiencia. Me siento muy feliz, es una felicidad que es inmensa porque ya sentimos el peso que vamos a representar a Santander y vamos a hacer un buen trabajo. Pues para nosotras fue muy importante ya que estábamos representando el colegio, estamos muy contentas y vamos con todas a los regionales. El evento contó con el respaldo del Instituto Deporte y Recreación de Barranca Bermeja Inderba en nuestra ciudad.